Con esta reforma, crearemos una opción al esquema tradicional presencial y de papel, ahora con la incorporación de juicios online, juzgados y tribunales virtuales, instauración del expediente electrónico, oficialías de partes virtuales, uso del e-mail y videoconferencias para desahogo de diligencias, notificaciones electrónicas, sellos y documentos digitales y el empleo de la firma electrónica. Gracias.